¿Qué te puedo dar que tú no tengas? Dios sabe las diosas, solo di que prontito vas A dar respalda, siendo que lo nuestro solo fue un desliz Dime cómo puedo deslumbrarte, yo no tengo perlas Nervis, ¿yo qué te daría el universo? Tan solo tengo sueños en un mundo gris No más castillos en el aire, quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y al morir, abrazándome en tu hoguera O al querer decirte ser de un corazón O al querer desnudo, entregándome tus manos Desnudos, desnudos, confesando que mentí Que soñé, que fingí que lo que fuera Soy culpable por amor, haz lo que quieras De mí Que puedo decir que no te burles Cuánto den las doce para mí Y la venta caiga de tus ojos Y digas que mereces ser aún más feliz ¿Cuánto diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir? Si es que te daría el universo Y solo tengo sueños en un mundo gris Un imposible, no es posible Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir Y a morir Abrazándome en tu hoguera O a quererte si te sirve un corazón Y a morir Desnudo, entregándome tus manos Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir Y a morir Y a morir Abrazándome en tu hoguera O a quererte si te sirve un corazón No quiera, desnudo, entregándome en tus manos Desnudo, confesando que mentí Hoy soñé, que pegué en lo de fuera Soy culpable por amor, es lo que quiera Desnudo, entregándome Desnudo, entregándome en tus manos